Tras su bautismo, Jesús se va al desierto Durante 40 días, su espíritu es puesto a prueba Se prepara para los retos que están por venir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú eres el Hijo de Dios Ordena que esta piedra se convierta en pan No solo de pan vive el hombre Sino de la palabra que sale de la boca de Dios Si Dios te ama, arrójate Sus ángeles te levantarán con sus manos ¿Cómo osas poner a Dios a prueba? Si me veneras y te postras ante mí Te daré el mundo entero ¡Gruzificadle! Apártate de mí, Satanás Yo venero al Señor, mi Dios Y solo le sirvo a Él Jesús resiste las tentaciones de Satanás Y se prepara para emprender su misión ¡Gruzificadle! ¡Gruzificadle! ¡Gruzificadle!